Dice el doctor Miguel León Portilla que cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Es por ello que el dictamen que hoy discutimos resulta tan importante, porque mediante él justamente las lenguas indígenas deberán ser tratadas por la recién creada Secretaría de Cultura en igualdad de condiciones que el español, con lo que estaremos sin duda alguna contribuyendo a dignificar nuestras lenguas originarias y asegurando su salvaguarda. Porque el reconocimiento, salvaguarda y promoción de las expresiones culturales en lenguas indígenas es un paso fundamental que nuestras instituciones deben dar en la construcción de una relación de dignidad y respeto hacia los pueblos indígenas, sustentada en la inclusión, en el reconocimiento y en la celebración de la diferencia, pero sobre todo en el derecho de los pueblos indígenas a construir su identidad a partir del uso de su lengua materna. En otros términos, sin el reconocimiento, promoción y defensa de las expresiones culturales en lenguas indígenas, estaremos perpetuando el círculo vicioso mediante el que los pueblos originarios son discriminados, pues precisamente su lengua es el baluarte primordial de sus culturas y el instrumento mediante el cual se manifiestan. Movimiento Ciudadano